¿Qué es el cáncer de laringe? Bueno, queríamos que nos hablaras un poco sobre el cáncer de laringe. Que nos expliques un poco qué es, a quiénes afecta, qué síntomas presenta y, por supuesto, cómo se detecta esta enfermedad. El cáncer de laringe normalmente lo diagnostica el otorrinolaringólogo cuando el paciente consulta por tener una disfonía, por tener un trastorno en la voz. En otras ocasiones el primer síntoma no es un trastorno en la voz, puede ser una alteración respiratoria o puede ser un trastorno al tragar, un trastorno en la deglución. Pero cuando el cáncer de laringe afecta las cuerdas vocales el primer síntoma es la disfonía. Nunca se debe dejar una ronquera, una disfonía, más de tres semanas sin diagnosticar en una persona mayor de 40 años. Sobre todo si tiene factores de riesgo como el uso del tabaco continuado o el haber tenido previamente alguna otra lesión laringea. El diagnóstico, como comentaba, lo hace el otorrinolaringólogo. Lo hace mediante un sistema de nasofibroscopia, de visión directa de la laringe con una fibra óptica. Y el diagnóstico del cáncer de cuerda vocal siempre debe ser confirmado mediante un estudio anatomopatológico. No es suficiente la visión, aunque sea una lesión sospechosa, sino que siempre se toma una muestra, se toma una biopsia. Y son los anatomopatólogos los que diagnostican la celularidad, es decir, el origen celular del tumor. Como ves, el diagnóstico del cáncer de laringe de momento conlleva dos profesionales que tienen que intervenir en ello. Si el diagnóstico de cáncer de laringe es positivo, posteriormente, si en la primera cirugía se ha podido quitar, pues posteriormente se hace una cirugía orientada a extirpar en lo posible el tumor. A veces hay que quitar una parte pequeña de la cuerda vocal, suficiente para estar seguros de que el círculo que rodea el tumor está libre ya de enfermedad. Pero en otras ocasiones hay que extirpar la cuerda vocal, completa o parcialmente, o la cuerda vocal y parte de la otra cuerda, o incluso toda la laringe. En algunas ocasiones se extirpa toda la laringe. En todo este proceso es el otro reino quien se ocupa de los tratamientos médicos, de las revisiones del paciente, de la cirugía y del control de la prescripción de lo que va a hacer. El foniatra interviene en la segunda parte. El foniatra interviene en la parte en la que ya el paciente ha estabilizado su situación de salud, ha estabilizado la lesión, si se ha curado ya o se ha extirpado la lesión y si ha hecho la radioterapia o la quimioterapia o lo que se necesite para complementar. El foniatra interviene en la parte de la rehabilitación de la voz. ¿Cómo? Diagnosticando cómo ha quedado la laringe después de la cirugía. Viendo si la cuerda vocal que ha quedado, si ha quedado un resto, es suficiente para producir voz, intentando maniobras de compensación. Viendo realmente qué posibilidades hay de compensar mediante la otra cuerda vocal, una cuerda vocal dañada, o bien si es una laringectomía total, una extirpación total de la laringe, enseñarles a hablar de otra manera, con otra técnica. En esto va a intervenir también otro profesional que es el logopeda. El logopeda trabaja con nosotros en equipo y en los pacientes que se les ha extirpado una cuerda vocal, pues hace maniobras y ejercicios orientados, como te comentaba antes, a producir una voz funcionalmente aceptable con lo que queda, con el resto que queda. En los pacientes que han sido laringectomizados, es decir, que se ha extirpado totalmente la laringe, cambia completamente el modo de fonar. Ya el aire del pulmón ya no tiene comunicación con la boca, y por tanto el aire del pulmón va a ingresar en el pulmón a través de la cánula de tracheotomía, y ese aire va a servirle para respirar, pero no va a estar comunicado con su boca, con lo cual lo que vamos a hacer para producir el habla va a ser utilizar lo que llamamos la voz esofágica. La voz esofágica es una técnica que inyecta aire en la boca y en la parte superior del esófago, lo que llamamos en la boca esofágica, produciendo unos mecanismos de contracción, como si fuera un esfínter, una gaita, y se va a producir un sonido con una sonoridad aceptable que va a permitir que este paciente pueda comunicarse verbalmente. La técnica que utilizamos es la técnica más extendida, se llama la técnica de inyección, y es inyectar el aire en la boca esofágica para producir una especie de eructo que realmente no es tal, no es un eructo producido por el estómago, sino es por la contracción de las fibras del esfínter esofágico superior. María, ¿nos puedes hablar un poco de cómo afecta la calidad de vida de los pacientes este tipo de cáncer, de operaciones? Sí, el paciente laringectomizado, el paciente al que se le ha estirpado la laringe, como te comentaba, tiene un otro sistema distinto, o sea, se ha desestructurado su sistema respiratorio en relación con la situación anterior, de momento tienen dificultades, por ejemplo, para levantar peso, para empujar o para hacer deporte. ¿Por qué? Pues porque el pulmón tiene en las cuerdas vocales y en la laringe la tapadera o el cierre en condiciones normales, desde el momento en que estas personas tienen el traqueostoma, es decir, está abierto su pulmón hacia el exterior sin ningún tipo de esfínter, pues se encuentran con dificultades para retener el aire pulmonar, de manera que estas personas si trabajaban en una ocupación que requiriera levantar peso, empujar, apretar, hacer esfuerzo físico, en este momento dejan de poderlo hacer. Es cierto que con un entrenamiento se va adquiriendo cada vez más resistencia física y hay mecanismos para de alguna manera suplir esa dificultad, pero les incapacita desde luego para trabajar en este tipo de ambientes. También el que ese traqueostoma esté abierto al exterior les impide estar en un sitio donde haya polvo ambiental, donde haya gases tóxicos, donde haya partículas en suspensión que puedan irritar su vía respiratoria, porque a pesar de que llevan una protección, pues esa tráquea directamente está expuesta al polvo ambiental. De manera que por eso es fundamental que lleven un protector, o bien un babero o un cuello de algodón, o también en la actualidad se están poniendo filtros que permiten que el aire que ingresa en su tráquea tenga más facilidad para ser filtrado, para ser purificado, para humedecerse, etc. Entonces, esto es uno de los factores que primero tenemos en cuenta. La dificultad para ejercer el trabajo que antes estaban haciendo, porque se fatigan más y porque tienen más dificultad para levantar peso. Por otra parte, la función del habla, como ya sabes, está alterada. Ellos se quejan en algunas ocasiones de que son rechazados por la sociedad, de que cuando entran en un restaurante o en una cafetería, notan un cierto vacío a su alrededor. Hay personas que no superan la repulsión o el miedo algunas veces o el disgusto de tener a una persona que tiene su tráqueo estoma abierto hacia el exterior. Por eso es muy importante y aquí lo hacemos. Y las asociaciones, sobre todo, hacen una función esencial en ese sentido. El aninjectomizado tiene que tener una higiene escrupulosa, no solamente de su estoma, de su tráqueo estoma, sino tener mucho cuidado y mucha sensibilidad por estar correctamente en el ambiente que les rodea. Es decir, tanto a la hora de limpiarse, de toser, como de estar presentes en un sitio donde haya otras personas, pues tiene que tener muchísimo cuidado en no exponer su tráqueo estoma sin una protección, de mantener esto escrupulosamente limpio y de cuidar su aspecto general. Entonces, ellos algunas veces nos dicen que a pesar de que hayan adquirido una buena voz o una voz suficiente, no pueden hablar en ambiente ruidoso. Es cierto que no es un sonido que sea audible en todos los ambientes. Cuando el ambiente es muy ruidoso, puesto que es un sonido de un tono muy grave y que tiene un timbre muy especial, pues no se escucha en todos los ambientes y también se encuentran con la incomprensión de personas que dicen que no les entienden, no hacen esfuerzo por enterarse, por entenderse con él. Y en algunos casos hemos visto pacientes que hablaban bastante bien, pero que la familia prácticamente ha exigido que utilicen un laringófono. Un laringófono es una laringe artificial, es un vibrador con un transductor que se coloca sobre la piel y produce un sonido como de sintetizador. El paciente solamente tiene que articular las palabras y es un sonido un poquito robótico que lo utilizamos únicamente en los casos en que el paciente no es capaz de utilizar correctamente o su prótesis fonatoria o su voz eritmofónica. ¿Qué mensaje le dejarías a la población respecto a esto? Respecto a cómo afrontar esta discapacidad o esta dificultad, pues mira, el ejemplo que yo te puedo dar más positivo es el de las asociaciones de laringectomizados. En la asociación de laringectomizados, el paciente se va a encontrar desde el minuto cero, desde que ingresa en el hospital y sabe que va a ser intervenido de laringe, se va a encontrar con la visita de amigos, de personas que ya han pasado por esto, que le van primero a quitar la angustia, que le van a resolver muchas dudas sobre el después y sobre todo que se van a poner a su disposición no solamente para asesorarle en todos los aspectos de la vida cotidiana en relación con su prótesis, en relación con el uso de su voz en distintas situaciones, sino que unos a otros van a apoyarse también para aprender a hablar bien. Aquí en la clínica les damos la técnica correcta, les damos las lecciones correspondientes para que ellos sepan independizar el soplo, si van a hablar con la himofonía o que trabajen con su prótesis fonatoria, si es que tienen prótesis, pero es la asociación realmente donde van a hacer amigos y donde se van a reunir luego posteriormente en distintas situaciones de manera que están practicando el habla todo el rato. Es decir, nosotros aquí en una sesión de media hora les enseñamos cómo hacerlo, no cometer errores, no adquirir patrones incorrectos de habla, pero es en la asociación de la niñe gestionizados donde van a tener oportunidad de entrenar esa voz, de practicar unos con otros y sobre todo de saber que hay personas como ellos que han resuelto sus dificultades y que incluso se sienten más realizados porque la idea de que una persona que ha dejado de trabajar, porque normalmente suelen ser ya incapacidades laborales permanentes, una laringotomía raras veces permite, depende lógicamente del tipo de trabajo, pero en determinadas ocupaciones no permite la incorporación laboral. Estas personas que han perdido su posibilidad de estar socialmente activos o bien ya estaban jubilados, pero no estaban haciendo una labor de cara a los demás, el que en la asociación se encuentren con un círculo de personas con las que pueden interactuar y que pueden sentirse útiles, me parece que es fundamental. O sea que recomiendo a todos que contacten con las asociaciones, con la asociación de la niñe gestionizados, aquí tenemos una asociación estupenda, Altares, Amblas y tendrán amigos además de un apoyo. Muchísimas gracias María. Gracias.